como ven se acaba de voltear esta camioneta venia a echar a la madre aqui en periférico miren hay niños oliendo los tambien no ira papi si no te lo paso nada mi amor no paso nada Número 6 Ahí quedó la camioneta La señorita venía aquí a su velocidad Se paniqueó por la pinche pelotera Y esto es lo que sucede Aquí en la ciudad de Reynosa Ahí voy como un militar Haciendo todo lo posible para Calmar la pelotera Mire Ahí van los elementos de De la Sedena Vemos una fuerte movilización